Pobre Raúl, que mal lo pasamos, ya no solo Raúl, todos los españoles cuando fingimos que sabemos idiomas. Ya te digo. Que nos pasa que, bueno, yo creo que Raúl ahí estaba al borde del colapso. Durante un instante dudó entre contestar o fingir un ataque epiléptico. Ay, que me mareo. Caerse. ¿Ya? ¿Ya te has caído? He querido interpretarlo y me ha salido Regulín. Qué paquete de verdad. Con lo bien que se me dan a mí los idiomas. Uy, verás. Tú ya verás. Dime lo que quieras, que yo te lo digo en el idioma que quieras. ¿Sí? Dale. Venga, di en chino... ¿Hace un buen día? Espera. Hace un buen día. Lo has dicho en castellano. No, Dani, es que son idiomas muy parecidos. Pero de verdad, que... Mira, he hablado en chino, en serio. De hecho, al chino debajo de mi casa le hablo así, ¿me entiende? Vale, pues, pues... ¡Ay! Pues por lo visto, en este país no a todos se nos dan tan bien los idiomas como a Patti. Mira, si no, a Yongueras. Por ejemplo...